Están empatados Ada y Irina de Leano, 9'70 para ambas y a quien tenemos ahora ya en la pista con un 9'9 en la individualesa Oksana Kostina de la Unión Soviética. Con el elemento más difícil de la competición. Te lo señalaremos oportunamente. Este es. Bota la pelota y recoge por la espalda. Bota la pelota. Bota la pelota y recoge por la espalda. La pierna más en amplitud llega a 190 grados e incluso lo sobrepasa. Y es interesante ver las finales por aparatos porque puedes comparar las nastas, los tipos de...